hola gente cómo están rápidamente les quería avisar que por una semana está gratis en epic store el juego este llamado observer que es un juego muy bueno de terror psicológico y tenemos que controlar un detective que se encarga de hackear e invadir la mente de los sospechosos y en base a los miedos que le genera intentar resolver los casos así que gente apúrense no dejen pasar la oportunidad no se lo pierdan les dejo el link en la descripción este link está acá así no lo tienen que copiar y leyendo las letras recuerden en la descripción del vídeo está el link hacen clic ahí y le abre esta página acá dice que para mayor 18 porque el tipo de terror que tiene si es más bien orientado a adultos y bueno sería recomendable que los jueguen adultos así que vamos a darle a continuar le muestro cómo se saca acá nos muestra un medito qué más alguna imagen bueno ahí no dice el mature bueno son todos vídeos o poner imágenes perfecto tenemos otros promos acá bueno gente rápidamente acá abajo donde dice obtener le hacen clic nos va a decir si lo que lo queremos comprar a cero pesos o sea cero dólares en realidad acá yo nunca hago clic porque si no me mandan spam a lo loco de cosas que no me interesan como el juego de mi pequeño pony y bueno gracias por tu compra acá está bueno puedo hacer clic acá para descargarte el cliente de epic store si no lo tenés o descargarte acá como quieras así que gente recuerden apúrense a conseguir el juego me está tonto que yo voy a volverse atrás así muestro que acá ya aparece en propiedad del juego recuerden que este precio es muy probablemente que sea porque estoy en argentina en estados unidos o en otra parte debe estar mucho más caro el juego creería porque en epic store suele haber precios regionales así que gente apúrense a conseguir el juego les mando un saludo denle like al vídeo compártanlo con sus amigos se lo agradezco muchísimo hasta el próximo vídeo chau